Mi mayor desafío para llegar a la academia fue creérmelo. Yo vengo aquí a demostrarles a ustedes que yo soy capaz. Aquí hay un compañero que no te cree en nada. Yo lo que te sugiero es, mejor ahorita calladito, te va a servir mucho. Cuando hablas tú de ser famoso, de tener un tipo de vida de este tipo, la gente te dice, hombre, o sea, para llegar ahí necesitas palancas. El chinita me encantó. ¿Verdad? Lo hiciste como un profesional. El quinto juez dice, ¿qué manera de cantar? Vengo aquí con la mentalidad de ganar. Viste grande toda la semana. Yo soy el mejor de aquí y es la primera vez que lo expreso. Estás sobreconfiado y ver un alumno sobreconfiado ahí con una sonrisa socarrón en el momento en el que te están hablando los críticos, no te lleva a nada. Yo soy arrogante, sin darme cuenta. Vos sabes de dónde más cae la iguana, como se estaba diciendo. Ahí es donde se nota tu arrogancia. Sobreconfías. El mismo miedo de no ser nadie, eso es lo que impulsa. Tuvo una vida difícil y a pesar de eso, mi papá es el ejemplo a seguir de que no importan las circunstancias, siempre puedes salir adelante. Él era mesero en una pescadería. Se lo llevaron como ingeniero en especialidad a Francia. Porque si mi papá ha logrado subir, yo no quiero hacer lo mismo. Tú tienes miedo que empezaste a dudar de ti mismo y de tus capacidades y de lo que debes o no puedes hacer. El miedo paraliza. En estos momentos que son las 8 de la noche, con 7 minutos, saludo al corredor público número 14 de la Ciudad de México, al licenciado Mauricio Oropesa. Él viene para dar fe y legalidad de este concierto. Gracias. Gracias, licenciado. Mi querido Charlie, de mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Vamos a escuchar la crítica de nuestros queridos amigos. Empiezo con la bella, hermosa Dana Paula. Gracias, Adam. Buenas noches, Charlie. Oye, estas son mis canciones favoritas de banda, la verdad, en este momento, bueno, de regional mexicano. Obviamente, el intérprete es alguien muy grande, alguien que interpreta muy bien. Bien, lo llenaste. Hubo bien, hubo muchísima presencia, muy buena interpretación, buen apoyo. Estuvo bien. O sea, nada que me haya sorprendido, así que digas, ha habido un gran cambio, seguramente avanzaste. Pero, como lo digo, este es tu género y te va muy bien. Entonces, yo creo que, por lo menos como artista, has encontrado en donde te sientes cómodo. Entonces, sigue explorando y creciendo ahí. Gracias, hermosa. Y ahora voy con el exitoso hombre de teatro de los chicos de la banda, Horacio Villalobos. Adal, oigan, que por cierto, hay que felicitar a Adal, porque llenó ocho veces el teatro en Monterrey. Agotado, ¿eh? Lo cual es muy difícil. Muchas gracias. Con un cuento de Navidad. Gracias, Monterrey. Gracias, Monterrey. ¿Qué más? Monterrey. Adelante. Adorada ciudad y la gente de ahí. Bueno, Charlie, lo que dice Dana Paola es verdad. Encontraste tu nicho. Yo me gustaría que tu voz fuera un poco menos nasal cuando interprete regional mexicano, porque te va a dar la oportunidad de ser mucho más versátil. Los cantantes de regional mexicano tienden a ser nasales, y lo cual hace que no distingamos a uno del otro. Entonces, busca a través del conocimiento de tus maestros que te ayuden a encontrar otro tipo de voz que no sea tan nasal. Fuera de eso, te felicito. Abrimos muy bien contigo el concierto. Muchas gracias. Gracias. Dos muy buenos consejos. Llevas dos. Voy contigo, mi querido Johnny Bravo Alexander Hacha. Ya se le va a quedar Johnny Bravo. Sonrisa eterna. Gracias, mi Adel. Buenas noches a todos. Y, Charlie, yo no veo mucho avance. O sea, haz de cuenta que esto pude haberlo visto hace dos domingos. Para mí es importante avanzar. Yo creo que tú podías haber avanzado o alimentado tu interpretación. Con otros recursos. Moverte más en el escenario. O sea, yo lo vi bastante similar a lo que he visto. Y para mí sí es importante el avance porque estás aquí para eso, para crecer, para mejorar. Entonces, sí, potencia en tu voz, sí la tienes. Estoy de acuerdo en las dos cosas que dijeron mis compañeros. Tu voz nasal tienes que también matizar y cambiar de colocación la voz. No es que esté mal, pero no todo el tiempo ahí. Sin embargo, me gustaría verte la siguiente vez. Algo que me sorprenda, algo diferente. Ahí está el reto. Gracias, Alexander. Gracias, maestro. Ahí está el reto, Charlie. Y ahora voy con uno de los pilares de este gran programa que es la Academia. Te veía hace muchos años y ahora compartir contigo es un honor. Mi querido juez de hierro, Arturo López Gavito. Gracias, señor. Si me permiten los dos, antes de hablarles a ustedes, quiero hablarles a los participantes. Estamos en el concierto número 6. Si ustedes no tienen la capacidad de reinventarse esta noche y de hacer algo en este panel y para la gente que sea digno de verse, mejor no se paren en ese escenario. Se los quiero pedir de una manera muy atenta. Porque si no, vamos a caer en momentos comunes como el que acabamos de caer con Charlie. Algo visto exactamente igual como muchas otras noches. Charlie, me da pena lo que haces. Tienes que hacer las cosas de otra manera y te tienes que transformar. Si bien el regional mexicano y particularmente la banda es tu género, como te lo dijeron mis compañeros, no podemos verte igual, repetir al mismo Charlie cada noche. No lo hagas por ti. Hazlo por la audiencia y por la gente que cree en este programa. Charlie, quiero que te quedes aquí. Quiero saber, el director, mi querido Héctor Martínez, director de esta increíble y famosísima academia, ¿qué opinas de lo que has escuchado en la mesa de los críticos? Bueno, primero que nada, respeto, cariño a los cuatro, ya lo saben, ya los he dicho siempre. Pero estoy total desacuerdo con los cuatro. Charlie, yo agradezco a Dios y a usted que a estas alturas del proyecto tengamos una persona definida en un segmento de mercado tan competitivo, con grandes cualidades y con una voz y una manera de interpretar que ninguno de los jurados de regional mexicano que ha estado en la academia lo ha llenado. Usted es muy bueno, enfóquese, agradezco, estamos todos agradecidos con usted, que sabe valorar ese nicho y que va a llegar a grandes cosas. No estamos aquí para ser artistas, para cantar en bodas, es para enfocarnos en un mercado que le hace falta ídolos mexicanos. Gracias, Charlie. Gracias, Héctor Martínez. Ahora sí, Charlie, por favor, ocupa tu lugar en el área. Espera, Hacha, Hacha. No, sí, tengo comentario. Alexander, te escucho. Querido Héctor, igual, mucho respeto, mucho cariño, no va por ahí. Sin embargo, tú te quiero decir una cosa a ti y a todos ustedes. Nuestro lugar aquí, nuestro cargo aquí es decirles cosas que nos deben crecer. No estoy aquí para hacerte sentir bien. No se trata de eso. Y no deberías de esperar eso, porque entonces no vas a crecer. Entonces, lo que yo te quiero decir es esto. Si tú hubieras cantado esta canción después de otra canción en un show, como la canción que cantaste de regional hace dos domingos, y la siguiente canción la cantaras igual, la gente te va a dejar de ver, porque no estás cautivando, porque es monótono. Eso es lo que te estábamos tratando de decir. Entonces, quédate con eso, porque te tienes que reinventar de alguna manera, entre canción y canción. Si vas a hacer un concierto de música regional, no puede ser todo el tiempo lo mismo. Eso es lo que te estamos diciendo. Yo quiero que escuchemos lo siguiente. Yo conozco a mis cuatro queridos críticos, y a los maestros, y al director. Es muy difícil estar aquí en medio con ustedes, pero al final de cuentas, de todo esto que ocurre en el escenario, usted, el quinto juez, es el que toma la decisión. Gracias por tu comentario, mi querido director de la academia. Gracias a ustedes, mis adorados críticos. Ocupa tu lugar en la academia.